Bueno, compañeras, compañeros y compañeres, primero decirles que me ponen muy contento que estemos haciendo esta suerte de asamblea de las organizaciones sociales y piqueteras, porque de las presentaciones hicieron la gran mayoría, somos de organizaciones, estamos como partido piquetero, compañeras del Movimiento Evita, compañeras de Barrio del Pie, la 27 de Octubre, FETRAES, la FTV, Miles, la Martín Fierro, Canalla Tax, si me estoy olvidando de alguien, somos un montón de organizaciones y me parece que es importante porque en las listas del Frente también hay candidatas y candidatos de las organizaciones sociales y piqueteras, y eso es importante para que la voz de, como decía la compañera, quienes construimos en los barrios populares de forma sistemática para defender el derecho a comer este presente en esta campaña electoral, yo creo que es muy positivo y habla muy bien del frente que se ha puesto en pie, del frente de todos y todos los que estamos defendiendo y por el que estamos militando. En ese sentido, transmitirles el fundamento de lo que queremos proponer es la situación que estamos viendo con nuestra militancia, con nuestra lucha y que es, como decía la compañera, una situación de crecimiento desesperante del hambre, cuando se plantea la emergencia alimentaria, se plantea la emergencia como una medida para adoptar en el Parlamento y para adoptar desde el Gobierno para poder tomar medidas de urgencia, para solucionar una situación de hambre sostenible, porque hay una situación, como decía Arroyo en la presentación hoy, de catástrofe social, es una catástrofe social lo que estamos sufriendo en la Argentina. Están los datos generales que hemos conocido en todos estos días, en todos estos tiempos y esta semana en particular tuvimos el informe de la ONU que marca que de 2016 a 2018 aumentó en un 71% la cantidad de gente que tiene inseguridad alimentaria, problemas para alimentarse, que pasó de 8 millones a 14 millones solamente en dos años, lo cual demuestra la velocidad del derrumpe al que nos está sometiendo el macrismo, la velocidad de la catástrofe y lo que podría pasar si llegase a ganar Macri y Vidal nuevamente en esta elección. Lo que creo que es algo muy importante es que hay que mostrarle al pueblo el riesgo que implica que gane Macri y Vidal. ¿Te imaginas cuatro años más de Macri y Vidal? Si solamente dos años hicieron que 6 millones de personas pasarán a tener problemas de alimentación, no lo podemos perder. Por eso lo más importante es militar la campaña electoral, tener propuestas que militemos mucho a la campaña electoral para ganar la elección, para que el pueblo vote en defensa de sus derechos, que conozca sus derechos y vota en defensa de sus derechos. Que el pueblo sepa, y creo que esta tiene que ser una cocina central de esta campaña electoral, que está en la plataforma del frente, que es que comer es un derecho, no un privilegio. Comer es un derecho porque además está instituido de esa forma en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son dos tratados, son dos convenciones que tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Según el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 22. Entonces son derechos y el Estado tiene que garantizar esos derechos. Lo dice literalmente el Pacto Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si hay alguien que no puede comprar la comida, y el Estado le tiene que garantizar a esa persona que pueda comer. Porque no está permitido que una persona pase hambre. Comer es un derecho. Y como el pueblo tiene que conocer que ese es un derecho, tiene que votar en defensa de su derecho. No votar a un gobierno que viene a robar la comida, que viene a aumentar los precios de los alimentos, a disminuir y destruir los salarios, a generar desocupación y por lo tanto a generar la conducción para que no pueda comprarte la comida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llamar a votar en defensa de nuestros derechos, a sumar a todas las compañeras y compañeras de las organizaciones a la campaña electoral, a construir poder popular en los barrios, organizando las asambleas, las reuniones abiertas, hacer eso en común. Nosotros entendemos que somos muchas organizaciones, podemos traer debates, podemos traer diferencias, pero tenemos algo que nos une, que es que defendemos el derecho a comer de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Entonces, en unidad, en todos los barrios, tenemos que construir esas asambleas, esas reuniones para militar esta campaña y para construir poder popular. Porque es lo que decía la compañera, el nuevo gobierno tiene que aprobar la emergencia alimentaria. Y para que eso ocurra, tenemos que estar ahí reclamando lo que planteándolo. Y por eso es importante que la campaña sirva para crear y organizar poder popular. Ahora, habiendo dicho esto, les di una cosa. Nosotros hicimos un cálculo para este encuentro, para compartirlo con todas y todos y para también charlarlo con el resto de las organizaciones y de las comunidades y compañeras que militan en el área para establecer un diagnóstico común. En el caso de nuestra organización, desde enero de 2018, al día de hoy, aumentó en un 158% la cantidad de gente que viene a los merenderos y a las comedoras. ¿Cuánto logramos que aumente la asistencia alimentaria por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? 40%. Comparemos 40% con 158%. Entonces, hace un año y medio, a una familia le podíamos dar 59 kilos de comida y ahora le podemos dar 28 kilos de comida. A la mitad se redujo. Esa es la situación que estamos viviendo. En todos los comedores y en todos los merenderos. Fíjense la velocidad de lo que les decía antes del desarrollo de la catástrofe social. Coincide con el informe que se publicó en estos días de crecimiento de la inseguridad alimentaria. Entonces, es muy claro. Entonces, ese informe mide ya 2018. Acabamos de ya atravesar más de medio año, 2019, la situación. Está mucho peor incluso de lo que dice el informe que se publicó de la ONU de Naciones Unidas. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, hay que tomar, hay que defender y desarrollar medidas para dar una respuesta a la catástrofe. Y en ese sentido coincido con la compañera en el sentido de la catástrofe alimentaria y la eliminación del IVA sobre los alimentos de la gananza básica. Que son dos medidas que están placiadas en la plataforma electoral del Frente y que el jueves pasado, frente a la publicación del informe de la ONU, mientras Magri y Vidal no dijeron ni una palabra, y lo ocultaron en la campaña electoral, Alberto, que dijo públicamente, está en el Twitter de la cuenta del Frente, vamos a eliminar el IVA de los alimentos de la gananza básica, porque es una medida que permite bajar el precio de los alimentos. Entonces, eso me parece que son las dos cosas que nos unen y que tienen que ser dos caballitos de batalla en la campaña electoral, para mostrar que efectivamente el Frente propone medidas para resolver el problema de la licitación. Y que la emergencia alimentaria es una medida necesaria para poder garantizar el derecho a comer, que es viable y que la tenemos que defender. Aquí también hicimos cálculos, por ejemplo, nuestro compañero economista, Lionel Stilis, que es economista de nuestro partido, que también es dirigente de nuestra agrupación, de la Unión Piquetera, hizo el cálculo de que para garantizarle los alimentos que necesitan el 13% de los niños en este país que están hoy en una situación de inseguridad alimentaria severa, necesitan, con 10.000 millones de pesos por mes, les podrían cumplir toda la comida. Toda, toda. Eso es un sexto de lo que se está parando en intereses del ELIX por mes hoy. Un sexto en intereses del ELIX. Con eso podría garantizar que el 13% de la niñez que hoy están en inseguridad alimentaria no le esté más. El equipo economista de Fernanda Vallejos hizo otro cálculo que es, tenemos una determinada cantidad de gente en la indigencia, tienen algún tipo de ingreso muy bajo. ¿Cuánto hay que garantizar para cubrir que salgan de la indigencia? Y puedan comer, por lo menos comer, 60.000 millones de pesos por año. O sea, 5.000 millones de pesos por mes. De esos números estamos hablando. Y es importante mostrarlo para mostrar que se podría. Y que si el gobierno actual no lo hace, es porque está en contra de garantizar el derecho a comer. Porque está en contra de los derechos. Macri está en contra de los derechos. Vidal está en contra de los derechos. Está en contra del derecho a comer, del derecho a trabajar, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la vivienda, de todos los derechos. De todos. Por algo apoyan una reforma laboral para que te puedan despedir, sin causa de indemnización, violentando cualquier tipo de legislación laboral conquistada gracias a décadas y décadas de lucha brega en este país. Por lo tanto, me parece muy importante que estos insumos los utilicemos en la campaña electoral para mostrar que acá hay una propuesta consistente de parte del frente de todas, todos y todes, para sacar al pueblo del hambre, para terminar con la inseguridad alimentaria, para garantizar el derecho a comer. Y para hacer eso necesitamos la emergencia alimentaria y la eliminación del IVA sobre los alimentos de la ganasta vacía. Así que, con eso cierro. Gracias. Comer es un derecho, no un privilegio.